Pues buenas tardes a todos chicos, que tal estáis, espero que estéis bien, yo estoy bastante jodido, estoy con el virus de los cojones y lo estamos atravesando toda la familia así que va a haber una pequeña época de reducción de calidad del contenido pero bueno, vamos a intentar seguir al día con las novedades de Paradox y estas cosas me gusta haber traído muchos vídeos de Dead or Dishonored, no perdón, no de LCD Hoy 4 pero no ha sido posible también de Age of Empires 3 que Microsoft me dio acceso pero no he tenido oportunidad de traer contenido chicos así que en ese aspecto pedíos disculpas así por la calidad de sonido, de imagen, etc. creo que es un poco lo que hay de momento, intentaré que esta época dure lo menos posible pero es lo que hay entonces hoy voy a comentaros un anuncio que se realizó ya hace varios días, creo que fue el viernes pasado si no recuerdo mal me llegó la nota de prensa y es un anuncio bastante guay porque supone la llegada de Imperator Rome en edición física a distintas tiendas, en principio europeas, tal entender que españolas también porque si no no nos habría llegado esta nota de prensa, así que me alegro bastante yo os voy a comunicar en que consiste esta versión de Imperator Rome, vale, es la edición física del juego para PC no es que llegue a consolas, simplemente es que va a estar disponible en las tiendas físicas españolas en las que sean, pues va a estar disponible para nuestra compra Imperator Rome en principio es la versión actual del juego, vale, obviamente cuando llegue la 2.0 el juego se actualizará gratuitamente y aparte viene con todos los DLCs que se incluyen hasta la fecha, vamos a leer la nota de prensa que así os quedará todo bastante más claro Paradox Interactive y Koch Media, Koch Media ya sabéis que es una distribuidora de juegos en físico pero también en digital se unen una vez más para llevar a los jugadores de todo el mundo a una aventura histórica gracias a la edición Imperator Rome Premium el Imperio Romano abrirá sus puertas en las tiendas seleccionadas de toda Europa el juego estará disponible para ordenador, para PC con un precio de venta recomendado de 39,99€ el 24 de noviembre de 2020 es decir, el mes que viene, el día 24, bueno, prácticamente un mes, pues estará disponible Imperator Rome en tiendas por unos 40€ este es el segundo juego de Paradox que llega recientemente de forma física a tiendas tras Stellaris que era la versión para consola, creo que tiene más sentido me sorprende, de hecho me ha pillado un poco a ti cambiado este anuncio dado que, bueno, esperaba que llegase antes Crusader Kings 3 así que yo creo que ya es cuestión de tiempo que anuncian Crusader Kings 3 de forma física para toda Europa, para las distintas tiendas, ¿vale? en fin, nos concretan más cositas ahora en la nota de prensa Imperator Rome es la última entrega de la saga de Gran Estrategia aclamada por la crítica de Paradox de Restudio bueno, en fin, no vamos a hurgar en la herida, ¿no? pero bueno ambientado en los siglos tumultuosos desde los imperios sucesores de Alejandro en el este hasta la fundación del Imperio Romano Imperator Rome te invita a revivir la pompa y los desafíos de construcción de un imperio en la era clásica dirige a tu población, vigila la traición y mantén la fe en tus dioses Imperator Rome Premium Edition incluye un conjunto de actualización a la Deluxe Edition así como todos los contenidos descargables anteriormente lanzados es decir, los 3 DLCs que ha habido hasta el momento de hecho, 4 DLCs, 4 expansiones tiene el juego, por así decirlo en primer lugar la Deluxe Edition Guerras Púnicas Guerras Púnicas, Magna Grecia y el DLC de Epic en fin, no sé, es que es algo que me pilló un poco o sea, que no me esperaba, ¿no? y realmente es como va a ser esto un poco WTF de hecho, según leo esto es como un poco WTF pero bueno, me alegro de hecho, estáis viendo de fondo el nuevo arte que tiene el juego para esta edición física espectacular, está guapísimo nada que decir de hecho, tengo bastantes ganas de ver cómo va a quedar esto en la carátula y por eso lo estemos dejando de fondo porque tampoco es que haya mucha novedad no haya ninguna sorpresa al respecto en fin, para resumir un poco por si alguien no sabe cuáles son estos DLCs que estarán, como digo, incluidos en esta edición física en primer lugar la Deluxe Edition pues lo que nos trae es el libro de arte digital algún fondo de pantalla y el DLC cosmético del mundo helenístico que... que, bueno, como ya sabéis pues alguna canción nueva si no me equivoco los modelos de maravillas creo que hay por ahí y modelos de unidades de barcos y de... y de tropas, ¿no? en segundo lugar el de las guerras púnicas ya sabéis que es un DLC gratuito que a día de hoy si no lo tenéis podéis ir y descargaroslo pues... pack de misiones para Roma y para Cartago modelos de unidades para los númidas barcos para Cartago nuevas canciones y nuevos modelos de ciudades púnicas para las ciudades levantinas el tercer DLC que no se incluyen es el de Magna, Grecia creo que es el más caro que hay ahora y creo que unos 7 euros eran misiones para Atenas, Esparti, Siracusa y para las ciudades griegas para algunas ciudades griegas que había por ahí deidades para griegas así como elementos cosméticos, religiosos, griegos, etc la posibilidad de hacer apoteosis con algunos gobernantes que es como que visitan la provincia y aumenta la lealtad de la misma tesoros así como nueva música arte y modelos en 3D para estos países y finalmente el DLC de Epiro que ya sabéis que fue como un rework del DLC de Epiro que venía originalmente en el pack de la edición deluxe pero ahora se puede comprar aparte y está muy mejorado con nuevos árboles de misiones para Epiro un diseño de ejércitos único un nuevo barco monumento especial con el complejo del oráculo de Dodona y 6 nuevas cadenas de eventos así como algunos elementos cosméticos nuevos y una nueva canción vale así que todo bueno pues básicamente lo que digo es que el juego en su versión actual la 1.5 con los DLCs que se han lanzado hasta el momento y eventualmente pues cuando se lance la 2.0 obviamente el juego se os actualizará la 2.0 no es que vaya a ser una versión congelada en el tiempo simplemente es la posibilidad de tenerlo disponible de forma física y que te ganen ese aspecto de invisibilidad en tiendas y ese tipo de cosas y luego por supuesto pues cuando se lancen DLCs futuros pues no están incluidos ya sabemos que el DLC que se ha lanzado juntado a 2.0 es el DLC de las maravillas ese en principio no estaría disponible todo está por ver claramente y tal pero bueno de primeras diría que es una versión superior a la que tenemos ahora mismo en Steam quiero decir que por el mismo precio que son 40€ que vienen todos los DLCs que es cierto que tampoco es que sean muy caros pero bueno ahí está la opción vale así que nada pendientes de ver la carátula una vez se lance y como digo el 24 de noviembre estará ya disponible para todo el mundo en las tiendas vale poquito más que decir chicos espero que os resulte de interés este vídeo y nos vamos a ver en el próximo y en principio debería haber diario de desarrollo no sé si lo podré comentar también me ha dado un poco de cosa hacerlo en estas condiciones y nada más nos vamos viendo en el próximo vídeo chao 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 chao